Iván Sánchez Nájera es el candidato al gobierno del Estado por el partido de la Revolución Democrática. Dentro de su eslogan, Sánchez Nájera propone renunciar al cargo de gobernador en caso de llegar a hacerlo, si no cumple con su función. Esto también lo reafirma si llegara al Congreso del Estado por la vía de representación proporcional. Mira, por la nueva legislatura es muy impráctico hacerlo. Tiene una duración de menos de dos años. Sin duda alguna yo le voy a entregar resultados a la ciudadanía en el lugar en el que esté. Yo estoy confiando que vamos a llegar a la gubernatura, que la ciudadanía nos va a apoyar. Estamos creciendo mucho, sobre todo a raíz del primer debate. La gente empezó a escuchar nuestras propuestas, nos vio como lo que somos, una opción seria. Entonces yo estoy seguro que vamos a la gubernatura. Si no, en cualquier otro espacio en el que esté, yo debo entregar resultados. Y estoy abierto a que cualquier ciudadano nos lo solicite y con gusto. Desde el Congreso, si es el caso, se debe impulsar fuertemente ya la regulación de la revocación de mandato. En ambos casos, el candidato está consciente de su compromiso. Pero antes de surgir esto, el perredista enseñó sus herramientas para poder convencer a la ciudadanía. Una de ellas, realizar traslados gratuitos a bordo de este camión particular a personas de la tercera edad y a estudiantes. Este, miren, el plan de ruta va a ser sobre las avenidas principales de la capital de Aguascalientes. Estamos hablando de López Mateos, estamos hablando de primero, segundo y tercer anillo. Vamos a hacer una ruta completa y nos vamos a mover de avenida. Esto tiene el objetivo de no perjudicar el pasaje de los concesionarios. Entonces, sabemos que si empezamos a recoger gente, de alguna manera les va a afectar, pero vamos a minimizar esta afectación. Este proyecto de su campaña consiste en rentar la unidad en 2 mil pesos diarios para ofrecer transporte gratis durante el periodo de campaña. Mientras tanto, Sánchez Najera confía en conquistar la elección del 5 de junio y representar a Aguascalientes desde el Palacio de Gobierno del Estado o del Palacio Legislativo. Con imágenes de Edgar Baez Pell Informativo, Jesús Peralta Medina.